Hola chicos, ya estamos otra vez aquí, bueno espero que te animes, hoy clase un poquito diferente, sabes que no vamos a, conmigo no hacemos impacto, pero hoy la clase es un poquito más aeróbica, un poquito más intensa, un poquito más, pues que lo vas a notar, vas a notar que vas a sudar un poquito más que en las clases anteriores, si, para empezar, pues voy a empezar por el calentamiento, te vuelvo a explicar como siempre, mira, una colchoneta que utilizaremos para cuando vayamos al suelo, botellita de agua sobre todo y que vamos a sudar un poquito más y oye, toalla mágica, pues esto es todo, empezamos, ¿lo tienes? Venga, flexionamos un poquito las rodillas y dibujamos círculos hacia atrás con los hombros, sencillo, aquí, importante no llevar la barbilla hacia adelante, relájate, vamos a entrar poco a poco en calor, tres, dos, uno, cambiamos el sentido del círculo, hacia adelante, iguales, no llevo la cabecita hacia adelante, tres, cuatro, si no los trapecios se empagan y se quejan, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, abrimos los brazos en cruz y mira, palma de la mano hacia arriba y abajo, fácil, ¿no? Pues venga, dale un poquito más de ritmo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, dejo las palmas hacia abajo, abro un pelín más mis piernas, mira, voy hacia un lado y hacia el otro, movilizo desde la cadera, no me caigo, ¿vale? Los brazos siempre en la misma posición, en cruz, va, vámonos, calentamos así un poquito el tronco, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, perfecto, vamos a elevar las rodillas ¿cuánto? Pues todo lo que puedas, ¿sí? Y vamos a alternarlo buscando con su codo contrario a esa rodilla, venga, activamos el cuerpo, tres, dos, uno, fenomenal, abrimos al lado, ojo con los aductores, ¿eh? Mantengo la pierna en flexión, eso es. Damos una pequeña patada hacia adelante, sencilla, cortita, ¿para qué? Pues para despertar un poco las piernas que están perezosas. Oye, no sé tú, pero yo con eso de estar tantos días en casa, noto que me cuesta todo mucho más, ¿no? Si movimos la pierna, venga. El cuerpo es perezoso, así que le damos un poquito de caña, trabajamos por lo menos esos treinta minutitos que os hacemos nosotros trabajar cada día, suficiente, venga, bajitas, arriba, pero claro, si ni siquiera nos movemos esos treinta minutos, pues lo vamos a notar, bien, subimos, bien, mira, cuatro al lado, lo hemos hecho antes, cuatro patadas delante, cortitas, y otras cuatro más altas, fenomenal, rodilla arriba, cruzala como hemos hecho antes, al lado, cuatro, cuatro patadas cortas, y cuatro más altas, así que hacemos, probamos desentumeciendo un poquito talón al glúteo, un poquito el cuerpo, ¿no? Que parece que no, pero ahí le tenemos, relajadete, relajadete, al lado, dos, tres, patada delante, cortita, dos, tres, y arriba, alta, dos, tres, talones atrás, cuatro, dos, tres, y cuatro, fenomenal, seguimos, ¿cómo vamos? Mejor, ¿no? Venga, abrimos los brazos en cruz, tenemos los deditos hacia arriba, flexiona un poquito rodillas para proteger mi lumbar, desde ahí, mira, voy a cerrar y abro, teniendo siempre los deditos mirando al techo, ¿por qué? Porque así voy a tener tensión en mi antebrazo, ¿hecho? Tomo aire, vámonos, tres, aquí no muevo el tronco, ¿eh? Solo muevo brazos, cinco, los hombros abajo, seis, siete, ocho, nueve, y diez, fenomenal, mira ahora, subo, bajo, cierro, subo, bajo, dos, subo, bajo, tres, fenomenal, cuatro. Hoy no nos centramos en ninguna parte concreta del cuerpo, vamos a trabajar un poquito todo, seis, siete, ocho, nueve, y diez, bajamos brazos, y vamos con piernas, sentadillas, este cae todos los días, manitas a los lados de la cadera, realiza una sentadilla, llevando las muñecas a la altura de los hombros, los talones fijos en el suelo, mira, tomo aire, seis, eso es, al subir, tengo que contraer glúteo y bascular un poquito pelvis, vámonos, eso es, tres, cuatro, cinco, movimientos muy sencillos, seis, pero oye, efectivos a la hora de entrar en calor, ocho, nueve, y diez, perfecto, semelos, sí, sí, arriba, ponte unos taconazos altos, que no toque el talón en el suelo, y bajamos, cortito, 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 lo que te digo siempre, que veo que me caigo, me agarro a una silla, me agarro a un armario, a la pared, sí, tres, tres, dos, uno, y cero, bueno, saltito un poquito con tus piernas, y que quieres que te diga, que yo creo que más o menos, ya tenemos una temperatura mayor, que con la que hemos empezado, te explico como vamos a trabajar hoy, vale, en combos, solo que lo mismo en ejercicios de dos en dos, el primer ejercicio siempre va a ser gallo vascular, donde se nos va a acelerar nuestro pulso, y el segundo, de tonificación, un poquito más concreto, a una zona específica del cuerpo, bien, pues ya está, fácil, te explico el primero, mira, el primero es el skipping, pero como sabes que conmigo no hay impacto, te doy las dos versiones, el skipping es la rodilla bien alta, para los que no impactan, problemas lumbares, oye, que no puedes impactar, esta es tu posición, sí, que quieres darte un poquito más de intensidad, esta, saltando el skipping básico, cayendo siempre sobre el metatarso, parte delantera del pie, no con toda la planta que te hace el daño, ese sería el primer ejercicio, vale, segundo ejercicio, te lo explico también, ¿por qué? porque si no, entre ejercicio y ejercicio, perderemos un montón de tiempo, mira, el segundo, opción más sencilla, me siento, planta de los pies en el suelo, manitas hacia las caderas, con los deditos hacia las caderas, opción más sencilla, esta, tengo la cadera apoyada culete en el suelo, vale, lo que hago es buscar con los codos el suelo, trabajo de tríceps, la versión un poquito más intensa, mira, levanto la cadera y lo que hago es, como si quisiera sentarme, flexiono los codos, bajando la cadera hacia el suelo, bueno, pues ya te he dicho las dos opciones, ahora lo que tenemos que hacer es, tú te buscas tu opción más intensa o más moderada y la vamos a hacer 30 segundos del primer ejercicio, descansamos y luego haremos 30 segundos del segundo, si, yo lo voy a ir haciendo, una vez haré el más intenso y otra vez haré el más moderado y así puedes hacerlo tú también, si no puedes hacerlo todo intenso o todo moderado, quieres hacerlo un poquito más intenso, vale, bueno, voy a poner el reloj en el crono porque necesito tomar los 30 segundos que vamos a trabajar, venga, con el skipping empezábamos, ¿te acuerdas? empiezo yo con el intenso, venga, preparados, ¿listos? va, te eleva las rodillas, ahí, sube, no me hagas trampa, ¿eh? ojo con tener la espalda aquí, venga, bien rectos, sube, sube, igual que no aguantas los 30 segunditos así, pues la segunda opción, ¿vale? venga, 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 que lo tenemos, 3, 2, 1, paramos, vamos a los tríceps, recuerda, levanto cadena, flexiono codos, 3, 2, 1, vámonos, venga, ay, ay, que tú lo vayas notando, aunque el recorrido es muy chiquitito, muy corto, los tríceps se quejan, son unos quejitas, la otra opción era esta, fíjate, ay, con la madera, pues ya va, llevo el tronco atrás, flexionando codos, ¿sí? ¿Cómo vas? ¿Ves cómo digo que se entran en calo antes hoy? Ya te lo he dicho yo. Paramos, chicos, ¿bien? ¿Ya lo conoces? ¿Preparados para repetirlo? Venga, venga, 3, 2, 1, esquipín, ahí, venga. Recuerda, bien arriba, lo más alto que puedas, vamos, vamos. No vas a hacer esto, ¿eh? Esto no es esquipín, va, 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 venga. ¡Que no se diga! Vamos, 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 2, 1, paramos. Vamos con el tríceps, tú verás cuál quieres hacer de los dos, ¿vale? ¿Listos? Vámonos. Venga, venga. Ahí, ahí. Un poquito de todo, ¿no? Claro. Venga, venga. Y si no, pues, ¿hacer como voy a los brazos internando? A ver cómo vamos de tiempo. Dos, uno, y cero. Paramos. Bueno, ¿bien, no? Pues ya hemos hecho el primer combo. Dice, bueno, lo hemos hecho, lo hemos repetido dos veces. Eso es, el primer combo lo hemos hecho dos veces. Pues así vamos a hacer con todos los combos que te tengo preparados, ¿vale? Segundo combo, primer ejercicio de cardio. Mira, separo piernas, los bracitos arriba, flexiona codos, ¿sí? Y me imagino que el suelo tiene 600 grados. Entonces yo con las punteras de los pies muevo rápidamente. Que veo que no puedo hacerlo. Dicen, es que yo no puedo hacerlo, Eva. Pruébalo, porque seguro que sí que puedes. Si no puedes hacerlo tan rápido, seguro que puedes hacerlo un poquito más lento. Eso sería el primer ejercicio. El segundo, fondo de brazos. Mira, hoy para este tengo tres opciones. Una, la posición en la pared, la más básica y sencilla. Lo que hago es, me pego bien a la pared, doy un pasito atrás y coloco mis manos con las muñecas a la altura de los hombros. Aquí, separo piernas y lo que hago es llevar como la naricilla hacia la pared. Lo mío es fácil, eh, con este tamaño de nariz. Llego antes que ninguno. Ahí. Esa es la opción más sencilla. La opción dos, un poquito, sería un poquito más intensa que la anterior. Muñecas debajo de hombros, apoyo rodillitas en el suelo y bajamos aquí. Vale, siempre que hacemos un fondo, ojo con hacer esto, la nariz no tiene que ir a la misma altura que las manos. Tiene que ir adelantada, de tal manera que si yo me quedo abajo, tenga pintado un triángulo. Mira un segundo y observa el triángulo. ¿Ves? Tengo cabeza, o sea, mano, nariz, cabeza, forman un triángulo y vuelvo a subir. ¿Vale? Esta sería la opción dos. Y la opción tres, la más intensa, sin tirar de lumbar, con pies apoyados. Ahí. Lo mismo, eh. La nariz siempre por delante. Bueno, yo no he dicho nada, pero para eso, para no dejarte las rodillas en el suelo, si vas a usarlas, con la colchoneta. ¿Sí? Bueno, ¿estamos preparados? Primero el suelo quema muchísimo y luego pasamos a la opción de los fondos. ¿Listos? Tres, dos, uno. Vámonos, venga. Rápido, rápido, rápido. Esto siempre digo yo, cuando doy la clase, ¿no? Que digo, ¿notas que se te mueven todas las chichillas del cuerpo? ¿Absolutamente todas? ¿Sí? Pues entonces lo estás haciendo bien. Si hay algo que se queda sin mover, sin agitar, con un plan. Algo falla. Venga, sigue. Ojo con el cuello. No mires abajo. Al frente. Ahí, ahí, ahí. Tres, dos, uno. Paramos. Posición de fondo. Venga, yo voy a prender hoy los intermedios. Con las rodillitas apoyadas. ¿Preparados? Tres, dos, uno. Vámonos. Siempre digo lo mismo, pero prefiero que me hagas cinco bien hechos a 500 mal. Así que aplícate el cuento. Venga. Ojo con la lumbar, ¿eh? Nada de arquearla. Seguimos. ¿Cómo vamos? Venga, venga. Que nos vamos a poner fuertes como tonos. Paramos. Bien. Ronda uno, hecha. De nuevo que me al suelo. ¿Sí? Tres, dos, uno. Venga, manos arriba. Esto es un atraco. Ahí, ahí, ahí. Punteras de los pies. Bueno, ya ves que no te he mentido. Si ya lo tienes bien hecho, ha salido brilli, brilli. Vamos, vamos. Rápido, rápido. Puedes más, seguro. Venga, venga, venga. Tres, dos, uno. Paramos. Vamos con los fondos. ¿Sí? Lo mismo, voy a la opción dos. Pero puedes hacerlos o bien en la pared o bien con pies apoyados. ¿Vale? Venga. Tres, dos, uno. Vámonos. Muy bien. Cuidado con el cuello. Sí que queremos bajar más. Y vamos la planta hacia adelante. ¿Cómo vamos? Dos, uno. Paramos. Genial. Oye, vamos a por el tercer combo. Si te das cuenta, lo estamos acabando en nada de tiempo. Mira ahora. El cardio, ¿no? La zona cardio. Nos vamos a colocar con los pies juntos hacia un lado. Como si tuviéramos la colchoneta como obstáculo que quiero saltar. Levanto piernas y las dejo separadas un poquito. Y bajo a sentadilla. Paso. Y bajo a sentadilla. Esta sería la opción más sencilla. Si te das cuenta, no hay impacto. Pero lo importante es que eleves bien tus rodillas. ¿Vale? Imagínate un tronco de árbol que quieres saltar. Los que podemos darle un poquito más de chicha. Mira. Salto. Y ahí. Salto. Ahí. ¿Vale? Esta sería la opción una. La opción dos. Nuestro cangrejo. Tira. Apoyo pies. Apoyo manos. Con los deditos hacia la cadera. Y levanto cadera. Si puedo, llevo mano al pie contrario. ¡Uh! Qué equilibrio me gasto, has visto, ¿no? Ahí. Apunto a perder la vida hasta ahora. Bien. Que no puedes cambiar la mano. Si pones la mano al pie contrario y te desestabilizas demasiado. No pasa nada. Mira. Lo que hago es elevar pierna. Dejo las dos manos en la colchoneta. Y voy aterrando pies. ¿Sí? ¿Tienen los dos ejercicios? Bueno. Oye, ya no estoy mucho descanso, pero yo estoy aquí dándolo todo. Venga. Lago. Sentadilla. ¿Preparados? ¿Listos? Vamos. Venga. Mientras yo hablo de ejercicio, ejercicio. Ingrátate. Venga. Si no impactamos, acuérdate. Ahí. Elego bien rodillas. Y paso. Paso el obstáculo. Paramos, chicos. Bien. Vamos con el cangrejo. Intentamos tocar con la mano el pie contrario. ¿Preparados? Tres, dos, uno. Vámonos. Un poquito de abdomen. Esta ejercicio un año, un poco, ¿eh? Porque parece que no hacemos nada. Pero tenemos trabajando a los brazos, a las piernas y al abdomen. Vamos allá. Si no, nos quedábamos aquí, ¿eh? Alternando. ¿Cómo vamos de tiempo? Cinco, dos, uno. Paramos. Primera ronda. Hecha. Vamos a por la segunda. Lado, lado. ¿Listos? Va. Sentadilla. Recuerda, en la sentadilla bien hecha, ¿eh? Talones en el suelo. Seguimos. Muy bien. Paramos. Vamos a por el último cangrejo. Venga. ¡Préparados! ¿Listos? Arriba. ¿Y si no toco la puntera? No pasa nada. Si no llego, como si lo estuviera haciendo, ¿eh? Al quitar brazo y pierna contraria, activo los oblicuos. Parte lateral de tu abdomen. Comen. Vamos. Paramos. Bien. Aprovecha para beber un poquito de agua. Bien. Te explico el siguiente. Bien. 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 Para los que no impactamos. Plancar atrás. De tal manera que la rodilla no sobrepasa nunca el tobillo. ¿Vale? Y desde aquí, cambiamos. ¿Qué hago es? Cambiar. ¿Qué le pasa con mamí que tienes el equilibrio muy regular? Pues me agarro a una pared, a una silla, a un armario. ¿Sí? Eso, los que no impactan. Los que podéis impactar un poquito, pues con salto. Mira. Aquí, pa. ¿Sí? Eso sería el primer ejercicio. Para el segundo, seguimos con abdomen. Mira. En plancha de antebrazos. Muñeca, codo y hombro, a noventa. Separo piernas, a la anchura de las caderas. Y controlo mi lumbar. Desde aquí, mira. Voy hacia adelante y hacia atrás. Es como que quiero adelantar la barbilla a mis dedos pulgares. Ahí. Aquí, chicos. Trabajamos abdomen. Que veo que no puedo tener los pies totalmente apoyados. Que se me duele a lumbar o incluso no aguanto porque no tengo fuerza. Este mismo lo puedo hacer en lugar de aquí. Con rodillas apoyadas. Mira. Basculo y atrás. Basculo y atrás. ¿Sí? Bueno, vamos allá. Ponemos el crono. Tancadas, ¿te acuerdas? Venga, me coloco ya. ¿Preparados? ¿Listos? Va. Hay que bajar bien, ¿eh? Intento mantener el tronco recto. ¿Tiene impacto? Ahí. Pero bajando bien esa pierna. Sobre todo la de atrás. Ahí. Venga, venga. ¿Sabes que ya van quedando de los combos? Venga. Dos. Uno. Paramos. Colchoneta. Vamos con ese abdomen. Mantén rasgos en el suelo. Y es en el suelo también. ¿Listos? Vámonos. Ojo con la lumbar, por favor, ¿eh? Que no se caiga. Que te duele la lumbar. Sube un poquito más el culete. O pasa a esta opción. Para rodillitas apoyadas. Diez segundos. Diez segundos. Tres. Dos. Uno. Genial. Vamos con la otra. Venga. Santa de nuevo. Coloco delante. ¿Listos? Uy, el crono. Vamos. Y si no, sin impacto. Ahí. Importante flexionar. Tanto la pierna de delante como la de atrás. Dos. Uno. Paramos. Plancha. Venga, que es la última vez que la borramos. Bien. Ante rasgos apoyados. Piernecitos también. ¿Listos? Vámonos. Delante. Dos. Tres. Cuatro. Vamos, vamos. Está casi, ¿eh? Diez segundos. Diez segundos. Paramos, chicos. Bueno. Y si te digo que llegamos al último combo. Mira yo, ¿eh? No sé si está la calificación muy alta. O que yo estoy muy mal de forma. Creo que es lo segundo. Pero bueno, lo mismo que te digo que te digo que te digo en las clases anteriores, nosotros tenemos un plazo muy corto, 30 minutos. ¿Qué tú dispones de un poco más? ¿Qué tú dispones de un poco más? En lugar de hacer dos repeticiones de cada combo, pues haces tres o incluso cuatro, ¿vale? Pero con media horita tenemos de sobra. ¿Preparados para el último combo? ¿Sí? Este solo lo vamos a repetir una vez. Por eso del tiempo que te digo, no me da más, ¿vale? Mira, separo piernas un poquito más de la musula de las caderas y voy a bajarme a sentadilla. Los talones bien apoyados y el culete atrás. ¿Hasta ahí bien? Posición de sentadilla. Vale. Coloco el talón de la mano, que tú me lo veas, que tú me veas ahí. El otro también y como en el pío pío que yo he sido, ¿sí? Pero por encima de la frente quiero que te imagines que vas golpeando como si fueses un boxeador, a esa pera de un boxeador, ¿sí? Activo bien el abdomen, suelto el aire. Fuerte. ¿Sí? 30 segundos. ¿Podremos? Venga. Fija bien tu base. Baja tu centro de gradedad. ¿Preparados? ¿Listos? Pégale. Vamos. Fuerte. Un poquito más. Con el talón de la mano, que duela. Que no se te bajen los brazos. Venga, arriba. Sube. Cuidado con el cuello. Mirando al frente. Fuerte. Vamos, vamos, vamos. Tres. Dos. Uno. Paramos. Bien. Bueno, y el último, los escaladores. Este clásico, les sabes de sobra. Mira. Apoyo manitas debajo de los hombros. Muñecas debajo de hombros. Un pie está delante y cambio por el otro. Pero mira mi cadera. Mi cadera no se mueve. La tuya, sí, normalmente, me sueles hacer esto. ¿Vale? No, déjame la fija. Ahí. Que lo puedo impactar. ¿Le impacto? ¿Cómo? Sin mover cadera. Mira, mira. Igual, ¿eh? Bueno. Voy a conocer los dos ejercicios del último combo. Una repetición. Y estiramos. Hecho. No me hagas trampas. Preparados. Flexiono. ¿Listos? Va. Venga. Fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Dale. Vamos. Flecha tus piernas. Que trabajen también tus cuárdiceos. Vamos. Vamos. Dos. Uno. Paramos. Es que dando vueltas no puedo. Estoy capaz de ver. Le creo nada, ¿eh? Vamos con los escaladores. Y estiramos. Última prueba. Venga. Preparados. ¿Listos? Va. Venga. Opción una. Sin impactar. Esta con la que estoy yo ahora. Venga. Voy a hacer mitad de esta. Mitad de los superpowers. Importante tocar con el piecito delante y atrás, ¿eh? Vamos con el impacto. Ojo con la lumbar, ¿eh? Que no caiga. Perfecto. Bueno. Sí, jornalos a vosotros. Pero yo he roto a sudar, ¿eh? Eso es buena señal. ¿Estiramos juntos? Sí. Pues venga. Vamos a estirar. Vamos a utilizar la pared. Que para eso la tenemos aquí. ¿Vale? Nos apoyamos en ella. Adelantamos una de las piernas. Y tenemos el talón de atrás bien apoyado en el suelo. Bien. Pues llevo el peso hacia adelante. Hacia esta pierna. Aquí, donde noto el estiramiento, en el gemelo, de la pierna que está atrasada. Genial. Genial. Cambiamos. Ojo con el cuello. Somos unas cosillas por naturaleza y siempre va ahí como a buscar o a buscar cosas. Genial. Los dos pies están atrás. Se ponen un poquito las piernas. Y llevo la cadera del día atrás hacia adelante sin levantar los dos talones. Tiempo ahora de los dos caminos a la vez. Fenomenal. Relajamos. Bien. Vamos con el cuádriceps. Llevamos el talón al glúteo. Flexionamos un poquito la pierna que está en el suelo e intento llevar atrás la pierna. No la dejes tan pegada, sino atrás, para que esté un pelín más. Bueno. Cambiamos de pierna. Vamos con el otro cuádriceps. Flexionamos la pierna de delante, bueno, de delante la que está apoyada y lleva el tal en el... La rodilla un poco hacia atrás. Ven, ven, ven. Vamos con el psoas. Mira. Volvemos a la zancada de uno de los combos. Ahí. ¿Lo bajo bien? ¿Lo tienes? Vale. Vamos a estirar el psoas. Lo que tú llamas inglés. Sí. Pues se asiliaco, tiene nombre y apellido. Venga, lleva un brazo, el otro también. Y atrás. Aquí igual, que ves que te caes, pues te agarras. Sin problema, ¿eh? Fenomenal. Bajo los brazos, cambia la posición de las piernas. Importante que ese tobillo y esa rodilla estén a 90 grados, ¿vale? Ven, ven. Perfecto. Bajo los brazos, relajo piernas. Vamos un poco con el glúteo. Mira, apoyamos una pierna sobre la otra y me imagino que hay un paulete bajito sobre el que me siento. Que te caes, que pierdes el equilibrio. Tomas un punto de apoyo y lo haces ahí, ¿vale? El glúteo que estira es el que no está apoyado. Bien. Cambiamos. Mantén, hay que mantener los estiramientos un poquito. Nosotros aquí, en estas clases, lo mantenemos muy poco, pero porque no tenemos apenas tiempo, ¿eh? Lo importante es, si puedes, mantenerlo un poco más. Bien. Vamos con el femoral. Dejo el talón en el suelo, la puntena hacia arriba y llevo el tronco hacia delante para buscar esos deditos. Igual. Yo no llego, pues no pasa nada. Imagínate que te quedas aquí. Pero, hermano, tienes que notar que gira la parte posterior de tu muslo. Eso me vale. Venga. Toda la parte de atrás, que está diciendo ahora, ¡qué rico! Venga, cambiamos. Cadera atrás, delante. Fenomenal. Bueno, aductores. Separo piernas, flexiono rodillas y abro. Baja la cadera, no vale dejar el culete aquí arriba, ¿eh? Aductores, cáliz interna, de tu muslo. ¿Ejercicio feo? Sí, pero estira muy, muy bien ese aductores. Subo. Brazo por delante. Vamos con hombros. Cambiamos. Genial. Bracito atrás. Vamos con el tríceps. ¿Te acuerdas que hemos estado haciendo los fondos del tríceps? Cambiamos. Fenomenal. Brazo al lado. Me inclino bien. Trata como estira todo tu lateral, ¿eh? Hacia el otro lado. ¿Hecho? Brazo arriba. El otro también. Y atrás. Adelanto brazos. Redondea espalda. Saca chiquilla. Mira, como si te metieran un puñetazo y redondeas bien tu espalda. Eso es. De nuevo subo. Cambio la posición de las manos y atrás. Adelanto la altura del pecho. Redondeamos. Genial. Cuello. Última parada. Brazo atrás. La orejita loma. Cambiamos. Hacia el otro lado. Y por último, esa barrilla. La hace el cuatecho empujando un poquito la frente. La cabeza hacia adelante. Pues chicos, un placer estar con vosotros. Y muchas gracias por animaros a estar un ratito del día con nosotros. Seguiremos así con nuevas rutinas. Os veo en la próxima. Un besito. ¡Gracias! 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 Gracias.